¿Quién es Carla Berman, hija de Shanique, que también triunfa en los realities? Shanique no es la única de su familia que está triunfando en los realities. Su hija Carla Berman también lo ha hecho y esto es lo que se sabe de ella. El pasado domingo 21 de julio se estrenó finalmente la segunda temporada de la Casa de los Famosos México y una de las habitantes que más interés causó desde su anuncio fue la polémica presentadora Shanique, pero quien ahora ha llamado la atención del público es su hija Carla Berman. Aunque Shanique tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación y ha trabajado en Radio, Príncipe y Televisión, en su reciente participación en la Casa de los Famosos México, lo que ha vuelto a poner en boca de todos, pues aunque se esperaba que fuera un personaje polémico en poco tiempo, nos ha regalado algunos de los mejores momentos. Pero algo que muchos notaron fue que una estrella de Shark Tank fue quien la acompañó a las entrevistas previas realizadas por Pablo Chagra y se trata ni más ni menos que de Carla Berman, quien es la hija de la conductora y esto es lo que se sabe sobre su fortuna y más. Carla Berman fue presentada como uno de los tiburones de Shark Tank en la temporada 8. Es la hija de Shanique, se ganó su lugar en su popular reality que busca emprendedores con proyectos de gran potencial, ya que es una importante inversionista, board member y experta en ventas y marketing, así como apasionada en temas de diversidad en el mundo corporativo. A pesar de que Carla Berman es una de las figuras más importantes de Shark Tank, no existen muchos datos de su vida personal como ciudad, sin embargo se sabe que es ingeniera industrial por la Ibero y la MB en Harvard, Business Business School, además de que ha trabajado como directora de Google, SoftBank y CNN. Carla Berman, inversionista y tiburón en Shark Tank, ha trabajado en algunas de las empresas más importantes, a pesar de eso se desconoce a cuánto tiene la fortuna que ha logrado crear como fruto de sus esfuerzos, así como las inversiones que ha hecho en múltiples compañías a lo largo de los años. Así que pues bueno, ella es la hija de Shanik Berman, que está triunfando en Shark Tank, que yo ya lo voy a ver, me voy a poner en corriente ahora que están subiendo los capítulos a el canal de YouTube. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.